Hola gente maravillosa, yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro tablero similar a Monopolio, que en nuestro caso es Oligopolio, parte 2, porque la primera parte es en Inkscape. Y pues, el día de hoy nos vamos a dedicar a las pequeñas cosas, como quien dice, entiéndase, vamos a hacer este que dice Income Tax, la figurita esta, vamos a hacer posiblemente el cofre del tesoro y posiblemente el anillo. Bien, empecemos por la parte esta del Income Tax, aquí, 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 aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar por un plano, ¿sí? Shift A, Mesh Plane, vamos a hacer RX 90, vamos a hacer RY 45. Bien, aquí hay dos cosas que decir. La primera es que podemos hacer, irnos acá, vamos a hacer lo siguiente, es decir, Y de Inset, y vamos hacia adentro. Y de Inset, de nuevo, y vamos hacia adentro. Ahora, no hay más que seleccionar estas cuatro caras, es decir, X, faces, o sea, X, caras. Y ahí tenemos. Fácil, ¿no le parece? Fácilísimo. Vamos a hacer E para seleccionar, solo para darle un poquito de cuerpo. Y ahí tenemos. Vamos a hacerlo más pequeño, por supuesto, para que queme la casilla. Y para acá. Y, como que me quedó muy pegadito a la locomotora. Ahí estamos. Vamos a darle un material, aquí es negrito, pero quizá vamos a darle un poquito más de color, ¿le parece? Es más, démosle además un material distinto, solo por la diversión de hacerlo, nada más. Vamos a darle un material de vidrio, glass, y un verdecito. Verde, no tanto. Verdecito y oscurito. Por ahí, por ahí, por ahí. Ya verá usted cómo queda esto. Va a quedar, pero shoot. A pedir de boca vamos a centrar el cursor con Shift-C. Vamos a decirle Add Text. Rx90. Y está en dos líneas. Así que Income Tax. Vamos a la herramienta de texto. Y le voy a decir que lo quiero centrado. ¿Sí? Facilongo. ¿No le parece? Vamos a hacerlo más chiquitito. De nuevo, todo con el objetivo de que quede bien. Creo que este lo vamos a hacer más al centro. Y este para acá. Dicen por ahí que no hay que hacer... Perdón. Exacto. Eso. Obvio. Lo que no es tan obvio. Pero yo sentía que dentro de muy poco iba a tener yo un leve. Porque yo sí es leve. Ataca de tos. Así que mis disculpas. De verdad. Vamos a ir hacia arriba. Y le vamos a decir Extrude. Punto uno. Solo para... Repito. Para darle cuerpecito. Y las letras quizás sí las dejamos negritas. Bueno. Oscuras. No negras. ¿Sí? Ahora. Vamos a hacer... El cofre del tesoro. Como usted se imaginará. Vamos a hacerlo a partir de un cubo. Obviamente. Entonces GY. Perdón. Lo vamos a traer para acá. Y lo vamos a traer en el eje Z. SZ. Y... Ahí. Más o menos. Vamos a ir al modo de edición. Y vamos a borrar esta cara. Ahora. Vamos a hacer otra cosa. Y es añadir otro cubo. Podríamos. De hecho. Simplemente. Seleccionar este. Y hacer Shift A. ¿Qué tanto? Shift D. No sé por qué dije Shift A. RX 180. Porque la vamos a girar 180 grados. A. Vamos a deshacernos de la edición proporcional. Y la vamos a dejar ahí. Ahora. Vamos a hacer. SZ. Para escalarlo en el eje Z. Y. Lo vamos a traer para acá. Aquí no hay más que hacer RX. Girarlo en el eje X. Y hacerlo hacia arriba. Así pues. Nuestra figura básica. Por lo menos. Del cofre. La tenemos hecha. Mucho me temo que voy a hacer el video cortito. Precisamente por lo que usted escucha. Para variar. Tengo una leve afección de garganta. Y no quisiera estarlo. Incomodando. Con. Mi. Mi. Mi carraspera. Así que. Mis disculpas. De verdad. Pero. Pues ni modo. Igual no quería dejar pasar. Perdón. La oportunidad de hacer el video. Así que. Vamos a hacer nada más un par de cositas. Y. Y damos por finalizado. Vamos a hacer. Y. Y de nuevo. Para hacer. Para el inset. De caras individuales. Tal vez no tanto. Por ahí. Ahora. En la parte de. De. De atrás. Perdón. Las laterales. Ahí si solo es una Y. ¿Por qué? Porque las dos caras. Se unen hacia el centro. ¿Sí? Vea usted aquí. Si vamos a hacer exactamente lo mismo. Sabe que realmente. Tendría yo que haber hecho. Desde el inicio. Para que las dos fueran exactamente iguales. Así que. Pero ya. Ya estuvo. Muy bien. Ahora. Perdón. En serio. Es incómodo. Yo sé que es incómodo. Y. Y. Pues que ni modo. Vamos a. Darle un poco de cuerpo a esto. Vamos a añadir. Un modificador. De solidificación. Un solidify. Aquí. Y vamos a hacer. Buen thickness. Repito. Para que se le vea cuerpo al muchacho. ¿No? Ahí. Sí. Sí. Ahí está bien. Si se da cuenta. Pues ahí está. Con cuerpo. Solo que. Estoy viendo. X. Faces. Porque. Pero le borré. La cara. Solo quiero. Esta cara. ¿Por qué me selecciono? Ah. Que tontito. Yo le borré la de abajo. Y no me di cuenta. Faces. Así que. Eso se corrige fácil. No se preocupe. Vamos a seleccionar. Nada más. Borde. 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 Y. Borde. Ahí. Solo que aquí no he seleccionado. No. No sé por qué. Y me pregunto yo. Y es lo que me preocupa. Que habré seleccionado. Creería que nada más. Eso es. Ah. Aquí. Claro. Claro. Ah. Y. Aquí también. No tenemos que seleccionar. Más que esas cuatro caras. Para hacer esto. Y crear una sola cara. En la parte de abajo. Bien. Ahora sí. Así que. Eh. Vamos a asignar los materiales de una sola vez. ¿Qué cara hay? Vamos a hacer. Acá. 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 Ah. Estoy en. Seleccionado de bordes. Quiero seleccionado de acá. Ahí. Solo que. Hay un pequeño detalle. Y es que. Si usted se da cuenta. Acá. Esta parte. O bueno que no. En realidad no. No afecta. Porque. Ahorita le explico. Solo déjeme terminar de seleccionar. Sí. Entonces hacemos el. Y posiblemente acá. Decía. Vamos a hacer. El nuevo material. Y le vamos a dar un material. Así. Celestito azulito. Como tiene. En la imagen. Pero además. Por supuesto. Vamos a añadir un material nuevo. Porque es. La parte que le corresponde. A lo que no es azul. Vamos. Una marca muestra de lo obvio. Lo sé. Así que vamos a hacer. Control I. Y luego vamos a hacer clic en. Assign. Asign. Seleccionar. Y ahí tenemos. Miren usted que belleza. Ahora. Ahora. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Aquí me faltó. Hacer un I. Y de nuevo. Para hacerlo en caras individuales. Vamos a seleccionar el material blanco. Y le damos acá. Lo que deberíamos de hacer. Cofre azul. Y cofre. Blanco. Esto solo por buena práctica. No que afecte en nada. Y ahí tenemos el cofrecito. Miren que belleza. Que maravilla. Es. Una delicia este cofre. Vamos a hacer algo más. Y como todo lo quiero. Modelar a partir del mismo. Del mismo objeto. Vamos a hacer. I de nuevo. Vamos a hacerlo chiquito. 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 Voy a alejar más. I. Ahí. Y digamos. Ahí mérito. Esto. Lo vamos a extrusionar. Le decía yo. Ah. Pero es que está a los dos lados. Qué tonto. Ok. Vamos a hacer solo uno. E. X. Punto uno. ¿Qué tanto fue punto uno? Fue un montón. Entonces. E. X. Punto. Cero tres. Ahí. Y aquí. E. X. Punto. Cero tres. Menos. Porque obviamente. Pues. Están en. En. Los lados opuestos. Vamos a. Ir a la parte de cofre blanco. Y le vamos a asignar ese material. Igual que acá. Y de ahí vamos a. Digamos que vamos a modelar la. La manija. Nada. Nada. Nada del otro mundo. Créame. Siendo. Quiero que sea un solo mesh. Como le decía. Así que. En el modo de edición. Voy a hacer Shift A. Para añadir un. Eh. Un mesh. Dentro. Del objeto que ya tengo creado. Entonces. Un plane. Donde quiera que estés. Ahí. Bien. Así que. Vamos a hacer. Vamos a traer para acá. Y a este. Vamos. Bueno. Para comenzar. Lo vamos a hacer más pequeño. En el eje X. SX. Por ahí. SY. Por ahí. Un poquito más en el eje X. Vamos a hacer. RY. No. RY. No era. No. Era RX. Qué tonto. Qué pasó. No sé. Era RY. R. Y. Será que. Le puse. RX. Y no me di cuenta. Todo puede pasar. Ahora. Vamos a hacer. Control R. Para añadir un mesh loop. Ahí. Y quizá. Antes de continuar. Voy a aplicar. El. Solidify. Para que. Hoy si me quede un solo. Un solo mesh. De acá. No hay más que. Seleccionar. Estos dos. Y hacer E. ¿Sí? Ahora. Le voy a cambiar el material. Porque es blanquito. Un poquito. Y. ¿Dónde estás? Cofre. Aquí estás. Okidoki. ¿Qué pasó? No me diga que. Le quité. Sí. Se lo quité. Soy tan tonto. Sí. Sí. Soy tan tonto. Definitivamente. Ah. Es que le di. Ah. Claro. Claro. Ahora. Y. Vamos a. Rotar. Levemente. R. Y. Sobre el eje. Y. Hacia abajo. Bien. Ahora. Hay algo que quiero hacer. Adicional a esto. Y es. Seleccionar. Este borde. Y este borde. Hacer control B. Para poner un pequeño biselado. Sí. Control B. Y usted decide pues la cantidad de divisiones con la. Con la rueda del ratón. Vamos a hacerlo más pequeñito. ¿Dónde estás corazón? Ah. Ahí. L. Para los nuevos adyacentes. Porque si no también seleccionaríamos el cofre. Vamos a hacer más pequeñito. Y lo vamos a ayudar. A donde le corresponde. Que es. Digamos. Ahí. Entonces. Como no le podemos hacer un control. Bueno. De hecho. Sí. Sí. Podemos. Sí. Podemos. Ya. Podemos hacer una. Subdivisión de superficie. Quizás lo vamos a hacer. ¿Sabe? Pero vamos a. A duplicar este muchacho. Shift D. Y lo vamos a traer por acá. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer. R. Y. 180. Creo que. No. Bueno. Sí. Dejémoslo ahí. Y después. Lo rotamos. R. Y. 45. Menos. Hacemos un poco más. R. Y. 65. Ahí. Ahí está bien. En todo caso no tiene que quedar exacto. ¿No? Porque la. No es un. No hay una ley. Vamos. Que diga eso. Y ahora. Vamos a hacer. También. S. S. Y. Hacerlo más grandecito. Tal vez. De hecho. Usar simplemente. S. Shift Z. Para evitar el eje Z. Ah. Pero. Ah. Es que lo hace con base al cursor. Y en estos momentos la verdad. Es que no tengo muchos deseos de. Cambiarlo. Así que. Ahí. Ahora. Hecho esto. Ahora sí vamos a aplicar la subdivisión de superficie. Control 2. Por supuesto que esto. Es un poco exagerado. Control 1. Para que no nos. Para que no nos saque tanto de. Del esquema que ya teníamos. Así que vamos a ir hacia arriba. Control R. Para el Edge Loop. ¿Sí? Así de ello. Vamos a ir hacia arriba. Vamos a ir a los lados. Claro está. Hacia un lado. Y. Hacia el otro. Lo mismo. Le platica. A la cubierta. A la tapadera del cofer. En otras palabras. Y ahí. Bien. Vamos a ir. Quedándonos. Casi que por acá. Solo vamos a hacer el contenido del cofre. Miren que bonito quedó. ¿Sí? Quedó pero. ¡SUSH! Mejor se arruina. Eh. Eh. Voy a hacer acá. Vamos a hacer ese. Pero en realidad no. No hacía falta el de ese. Control R. Ahí. En realidad esto es nada más por. Por. Por manía. Porque como usted se da cuenta. No afecta a la parte exterior del cofre. Y que. Eh. No es. No es nada del otro modo. Ahí. Vamos a ver el contenido. Tiene dos bolsitas. Dos saquitos. Je. Así le apoderá a un expresidente de aquí de mi país. Saquito. No me pide que le cuente porque me pueden llevar preso. Pero. Así le decían. Vamos a. Eh. Agregar una icosfera. Y la vamos a traer para acá. Claro está. Vamos a hacerla más pequeñita. Y. La vamos a traer a un ladito. Voy a ir a la selección de vértices. Y en este de más arriba. Perdón. Va a ser. V. Para separar. Los nodos. Que conforman. Ese. Esa unión. Si. ¿Por qué? Porque son los bordes. Del saquito. Ahí. Y. ¿Dónde está el otro? Creo que es este. Podría activar los. A ver acá. Para darme cuenta. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno. Eh. Sigo acá. Voy a hacer esto un poco más hacia afuera. Para comenzar. Solo porque. Me estorba la vista. Y voy a seleccionar. Esta serie. Menoritos de acá. que. ¿Qué? Es que se me hace que. Debería que ser este creo yo. Hacia arriba. Bien. No. No me gusta. Un poquito menos. Por ahí. Decía yo ahora. Vamos a seleccionar esta. Serie de nodos. Este y este. Y vamos a hacer. S. Shift Z. Para que dé la impresión. De que tiene. Como que un lacito. Que lo. Que lo circunda. Que lo cierra. Así que. Vamos a hacer. L. Assign. Ahora. Vamos a traer nuestras herramientas. Con T. Vamos a dar clic en Smooth. Para. Que todos los contenidos. Estén un poco más. Suavecitos. Shift Z. Y. Me lo traigo para acá. Lado más pequeño. Claro. No tanto. No tanto. Esto tiene que ir en la base. Así que. Tengo que bajar. Y este. También. Vamos a ver hasta donde llega la base. Ahí. Perfecto. Ahí están nuestros saquitos. Quizá vamos a. Estarles un poco más grandes. L. En el GZ. SZ. Mejor. S. Parejito. Porque es que si no se deforma mucho. Y no quiero que se me deforme. Tanto. Así que. Ahora los junto un poquito más. Este de acá. Y. Voila. Ahí tenemos. ¿Por qué lo quería hacer en un solo. Un solo mesh. Ganitas. No hay nada. No hay una. Una ley que diga que. Hay que. Hay que modelarlo en un solo. Un solo mesh. Será como que. Ya manía. Nada más. Nada más. Era. El deseo. De hacerlo. Simplemente. Ahí tenemos. Una más grande. Para que llame la atención. Y no diga. Yo quiero caer ahí. El anillo. Definitivamente no. No. Ya. Me escucho yo. Pero de la patada. Si. Yo sé que usted ya se dio cuenta. Así que. Oiga. Por cierto. He abierto una cuenta de Patreon. Me imagino que ya. Si usted es. Seguidor ha sido del canal. Ya habrá visto el video que le dediqué. Si no. Por ahí tengo un video dedicado. A mi cuenta de Patreon. Si usted quiere colaborar. Económicamente hablando pues. Con. Con este canal. Dese una vuelta. Hay. Digamos. Premios entre comillas. Para los que me quieran ayudar. Lléguese. Y vea si le interesa. Y por supuesto si me quiere ayudar. Y si tiene con qué. No tiene más que darle clic. En el botón que dice. Become. Patron. Y. Luego seleccionar la cantidad. Que usted quiera aportar mensualmente. Que va desde un dólar. Vamos. No es. Así como que. Híjole. Lo voy a dejar pobre. No. No. Definitivamente no. Usted decide. Con cuánto. Quiere. Ayudar. Desde un dólar. Hasta. Bueno. El infinito. Y más allá. Así que. Dese una vuelta. Dese una vuelta. Terminamos acá. Ya. Dejo de hablar de Patreon. Si quiere. El archivo. Punto blend. Y ojo. Esto si sigue siendo. Absolutamente. Gratis. Digamos que los. Premios. Entre comillas. Que yo doy en Patreon. Son. Del otro formato de videos. De esos en que hago. Speed algo. Speed sculpting. Speed modeling. Speed painting. Speed forever. Speed lo que sea. Y si usted quiere. Pues el resultado. Final. Punto blend. Punto. Xfc. Xf. Punto kra. O punto ora. Las versiones. En tinta. O en lápiz. De mis cómics. Etcétera. Para eso si. Pues. Tiene. Tiene como que. Seleccionar. Con que me quiere ayudar. Mensualmente. Pero esto. Sigue y seguirá. Siendo totalmente gratis. Así que pues. Si usted quiere. El archivo. Punto blend. Que por cierto. Lo voy a guardar. De. De esto que acabamos de hacer. No tiene más que llegarse. A mi blog. Diseño libre. Este es. Guatemala 2. 12 números. Punto blogspot.com Ahí va a haber un link. De descarga. Para que usted. Guarde. Y haga. Pedazos. Como quiera. Este. Este. Este archivo. De lo que hemos hecho. El día de hoy. Gracias por la suscripción. Al canal de. Youtube. A Guatemala Chávez. También. Gracias. Por. Seguirme en las redes sociales. Ahí de repente. Locuras de todo tipo. En las redes sociales. Y si le interesa. Pues las direcciones. Están. En la descripción. De este video. Junto con la. Dirección de la cuenta de Patreon. Y también. En el post. Del blog. Yo soy Alberto Chávez. Espero nos podamos escuchar. La próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.